Ya estamos aquí en Círculo Rosa, por supuesto, esta cita que tienes todos los días a las 11 de la mañana, con todo este grupo de mujeres y tantos colaboradores que nos acompañan y nos ayudan a poderte llevar información para tu crecimiento personal. Ya estamos empezando un nuevo mes, el cuarto mes del 2014. Estarás de acuerdo conmigo que no sé si se ha alegado que sea, pero de repente es como más rápido la forma en la que va pasando el tiempo. Y bueno, ya estamos en el cuarto mes. Te vuelvo a preguntar lo mismo de cada mes, es cómo vas con tus propósitos de año nuevo, que bueno, yo creo que somos varios los que muchos los hemos aventado. Entonces, bueno, siempre una nueva oportunidad para iniciar el mes y poder recobrar, recuperar y revaluar lo que nosotros podemos hacer en nuestras vidas. Y bueno, por supuesto que aquí en Círculo Rosa tenemos esta información. Y todo lo que nos hace es favor de mandarnos tus preguntas y tus comentarios a nuestro correo electrónico, circulorosa tv arroba gemail punto com. Siempre serán bienvenidos el teléfono en cabina 973 48 26. Y por supuesto, hoy que es jueves de sexo con Roberta, para mí, Roberta Medina, psicóloga, sexóloga y terapeuta sexual, siempre es un placer poder volver a coincidir por la maravilla de todos los creadores de este universo, poder volver a estar aquí juntos y compartir estos 60 minutos que nos permites el beneficio de tu atención. Y que bueno, que juntos construimos este espacio. Entonces, hoy tengo dos temas mucho muy interesantes para platicar contigo. Y bueno, sabes que una de mis pasiones siempre tiene que ver con la sexualidad, platicar y llevar temas acerca de sexualidad. Y en una de las veces que iba por allá por UABC, que bueno, sabes que es otra de mis pasiones, dar clases en esa universidad, me encontré con un espectacular muy grande que hablaba acerca de un encuentro y básicamente me llamó la atención que decía género y luego decía como películas y obras y diferentes propuestas. Entonces, ya sabes que es fabuloso porque todo lo encuentras en Facebook. Voy a Facebook a buscar qué era lo que había de género por aquí por la ciudad, porque me llamó la atención que eran varios días. Y bueno, sabes tú, y alguna parte que a mí me genera como mucho ruido, es que creo que en el tema de género se ha venido haciendo un esfuerzo desde décadas atrás. Y que no sé si afortunado, lamentablemente, esta historia de Fox, con su discurso de toma de posesión, empezó como no sé si achotear el tema, pero bueno, creo que una ventaja es que lo puso sobre la mesa. Y ahora la mayoría de las personas hablan de género, pero son pocas las personas que de alguna manera logran trascender esta implicación que lo que el género tiene para nosotros. Y me parece muy interesante una propuesta que toma varios días en la ciudad, que toma varias sedes para poder hacer un análisis multidimensional de cómo es que el género impacta nuestra vida. Entonces, para esto me complace hoy poderte platicar, hacerte esta invitación. Son muchos los eventos. Pon mucha atención porque de seguro habrá alguno de toda esta amplia gama a la que puedas asistir, acudir, llevar a tu pareja, a tus hijos, para empezar a platicar y para empezar a entender que no solamente hay una forma de ser mujer, hay una forma de ser hombre, y que la manera en la que podamos abrir nuestra perspectiva, nuestra mente, ser inclusivos, pero también optar y respetar nuestra propia libertad, esto será mejor. Entonces, hoy hablemos acerca de Imperfectum, este esfuerzo y esta conjugación de diferentes artes y talentos que está aquí en la ciudad y de la cual te queremos hablar. Entonces, pues para mí me complace muchísimo recibirte hoy aquí en el estudio. Gracias por acudir a esta invitación. Platíquenos qué es Imperfectum. Gracias, Roberta. Bueno, mi nombre es Josefina Mata. Soy una de las directores, bueno, uno porque somos dos directores, de este Festival Internacional de Cine y Estudios de Género Imperfectum. Imperfectum toma lugar del 1 al 6 de abril del presente año, o sea, está tomando lugar ahora en seis sedes de la ciudad de Tijuana. Nuestra sede principal es la Sala Carlos Monsiváis en el CECUT. Tenemos también como sede el ICBC, el CEART, tenemos la Universidad de Tijuana CUT, Cinemático Café y Baja Inars en el Pasaje Gómez. También tenemos un evento que es una fiesta con dos bandas que van a tocar en el Tigre Bar, en la Plaza Fiesta. Y bueno, el festival abarca temáticas variadas que se incluyen dentro de lo que son los estudios de género. En los estudios de género, pues sí se estudia el género, pero también la sexualidad, el sexo biológico. De todos estos días, bueno, todos estos días tenemos películas, tenemos 68 proyecciones de 25 países, tenemos también una obra de teatro, tenemos siete conferencias, dos mesas de discusión, sesiones de preguntas y respuestas con artistas, bueno, presentaciones fotográficas, es muy variado lo que estamos presentando. Y precisamente el día de hoy, en la Cineteca Tijuana, en la Sala Carlos Monsiváis, tenemos un programa muy interesante relacionado con pospornografía. Tenemos la presencia de la doctora Sajak Valencia, ella va a dar una conferencia que se llama Transfeminismos, Pospornografía y Giro de Colonial, muy interesante. Antes de su conferencia, a las seis y media de la tarde, tenemos la proyección de una película que se llama Mutantes, de la directora Virginie Despens, de Francia. Y bueno, también habla, es una serie de entrevistas sobre trabajadoras sexuales, bueno, en diferentes partes del mundo. Pero es igual también estar relacionado con lo que es la pospornografía o el feminismo de sexo positivo, que apoya la sexualidad, la libertad en cuanto al uso del cuerpo para, no sé, para un trabajo sexual. También, después de la doctora Sajak Valencia, tenemos Posporno Verité, es un documental, va a ser algo controversial, pero tenemos la presencia de la directora Katia Sepúlveda, que nos va a hablar un poco de este cortometraje, perdón, no dije documental, pero es experimental, nueve minutos. Y finalmente cerramos con un documental sobre lo que es la pospornografía, se llama Mi Sexualidad, es una creación artística, y es de la directora Lucía Egaña, de España. Y algo que me parece muy interesante de este festival es que cada uno de los días tiene un eje temático donde desde estas diferentes artes, abordan y dan propuestas para, digo, en general cuando estuve revisando el programa, me parece que incita mucho a la reflexión. Sí, sí, el festival no solamente tiene la parte artística, cultural, sino que también tiene una parte académica, es una parte que para nosotros era muy importante presentar, porque no queríamos dejar los trabajos sin, sí, sin eso, como comentas, con una reflexión, como un aprendizaje. Es una manera de traer al público tijuanense, a la sociedad tijuanense, de traer educación a través de un festival, un festival que va a incluir no solamente películas y presentaciones de arte, sino también convivencias a través de mesas de discusión, sesiones, preguntas y respuestas, y pues las conferencias que tenemos aquí. Entonces, sí, para nosotros es muy importante esa parte, y nada, pues aquí estamos, como comentabas, hay ejes temáticos, principalmente en la sala Carlos Monsiváis, ya tuvimos una sección sobre México, otra sobre homosexualidad e inmigración, y finalmente feminismo. Y fíjate que en este sentido de los diferentes temas, quiero invitarlos porque, bueno, de repente hay personas que piensan que los documentales son aburridos, ¿no? Entonces, así como, ¡ay, me voy a aventar tanto tiempo! Cuando te metes, te voy a pedir que nos compartas la página, pero porque no sé ni cómo llegué ahí, yo creo que buscando en Facebook empecé a ver los programas. Entonces, te puedes dar cuenta que incluso son películas que hasta han ganado Óscares, que son comunes, que las pudiste haber visto en lugares como, a mí algunas de ellas me tocó verlas en Cinemark, ¿no? En los tiempos en los que tenían su espacio de cine de arte. Entonces, son películas, algunas de ellas, pero otros son de corta duración. Y lo interesante de esto, que me pareció muy padre, que también pude darme cuenta, es, están quienes son sus creadores después de estos para poder conversar, ¿no? Para hablar quizá de la forma en la que quisieron plantearlo. Y mi invitación sería, es, no son cosas de tres horas que están súper aburridas, es una cuestión dinámica donde puedes comprender cuál es la propuesta de la otra persona. Sí, así es. Pues, no todos los realizadores están, pero sí están muchos, varios aquí. Por ejemplo, el día de hoy, en la Cineteca, también vamos a tener en Cinemático una realizadora que va a estar hablando sobre su documental, sobre la, ¿cómo se dice? La experiencia queer en Malasia. Entonces, ya va a estar ahí, viene, ya vive en Guadalajara, pero viene a Tijuana. Va a dar también un taller muy, muy interesante en la Universidad de Tijuana, CUT, el sábado, toda la mañana. Se llama Scripting Bodies. Es totalmente en inglés, pero es muy interesante porque es una manera de analizar los cuerpos, cómo están narrados a través de los medios de comunicación. Entonces, es un taller que recomendamos muchísimo. Son ocho horas y, pues, tiene un costo, pues, de 250 pesos. De 80 eventos que tenemos en el festival, siete tienen costo y son más que nada para recuperación, porque, pues, la entrenadora viene por su cuenta. Entonces, es una forma de recuperar, ¿no? El dinero que ya invirtió en su viaje. Y, bueno, nada más, este, que también quería, pues, aprovechar para dar gracias a nuestros patrocinadores. No sé si me permites. Este, bueno, en primer lugar, pues, a la Cerveza Indio, que nos está apoyando, pues, que puso, pues, depositó, ¿no?, la confianza en un evento que es el primer evento, pero, pues, que está yendo bien. Y, bueno, los demás que seguramente los pueden encontrar en nuestras páginas, la Universidad de Tijuana CUT, el Colegio de la Frontera Norte, FACINE, el Ciudad H, TV Rosarito. Y, pues, tenemos la presencia también de un especialista del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Este, ellos nos están apoyando. Lo van a enviar, es el sábado, su conferencia. Y, pues, nada, pues, estamos muy contentos y, pues, ojalá puedan ir hoy, al evento de hoy, que está muy interesante y relacionado a, pues, a tu tema. Sí, fíjate que precisamente el día de hoy era de los días que más me había llamado la atención. Y, bueno, te pido que, por favor, les expliques cómo encontrar el programa en Facebook. Recuerda, son seis sedes. Entonces, date la oportunidad de caminar por cada una de las pestañas, porque en el mismo horario puedes encontrar diferentes alternativas en diferentes momentos de la ciudad. Me encantó que en la página incluso te ponen el mapa donde están cada uno de los lugares. La verdad, a mí me gustó ver como, de repente, desde esta parte soñadora, un grupo de personas que me imaginaba yo que era así, como soñando por tratar de llevar información y abrir los ojos de una perspectiva diferente a estilos de vidas distintos, ¿no? Entonces, acompaña, apoya y te aseguro que vas a llevarte un enriquecimiento para tu vida personal. Entonces, ¿dónde los pueden encontrar? Sí, gracias, Roberta. Nos pueden encontrar en www.imperfectu.com y, pues, ahí van a encontrar toda nuestra programación. Aquí, por ejemplo, estos también los pueden encontrar en la sede. Aquí están nuestros programas. Como pueden ver, aquí está la Cineteca Tijuana, el CUT, ICBC, Cinemático Café, SEART, y, bueno, perdón. Ay, perdón, el micrófono, sí, es cierto. Y, nada, también pueden encontrar esta revista que está en español y en inglés. Esta, pues, esta sí está a la venta en nuestras sedes. Ahí viene muchísima más información. Esta es gratuita y, pues, también en lo que es la, pues, lo que es nuestro programa de la Cineteca, ¿no? Pero todo está en el internet, en nuestra website. Pues, muchísimas gracias por haber acudido a la invitación. Y, bueno, recuerda, tienes muchas actividades que hacer hasta el 6 de abril. Entonces, al menos, al menos acude a una de ellas. Seguro vas a aprender mucho, pero, sobre todo, el aprendizaje será de ti, tu propia vida y tu forma de ser hombre o de ser mujer. Regresamos con más. Y, bueno, ya estamos de regreso. Y, por supuesto que tú sabes que es el primer jueves de cada mes. Y, claro, que pasa el primer jueves de cada mes. Pues, bueno, lo dedicamos a los hombres porque cada día son más los hombres que nos ven, que nos siguen. Y, por supuesto, que a mí me encanta. Ustedes saben, siempre les he dicho que mi sexo favorito es el hombre. Entonces, claro que me encanta poder dedicarles este primer programa de cada mes a ustedes. Y, bueno, ya lo sabes que siempre es muy interesante poder recibir todos tus comentarios, todas tus pláticas que nos haces. Me encanta y les agradezco muchísimo cuando nos comparten información a través de Facebook, de repente cosas que ustedes ven que les parecen interesantes, que quisieran que platicáramos con ustedes, que quieren compartir, que alguien más lo sepa. Y, claro, por supuesto, sus preguntas. Entonces, hay un video que quiero compartirles que en este momento está siendo viral en Internet. Ya tiene algunos días. Y este video habla acerca de cómo es que una niña de 11 años, su papá que tiene 62 años, es diagnosticado con cáncer de páncreas. Y, entonces, en este momento ustedes pueden estar viendo el video mientras yo les explico. Aunque, bueno, la música la verdad es que también es bastante desgarradora. Y, entonces, este señor, teniendo conciencia de que no va a alcanzar a llegar a más años porque está en fase de terminar de cáncer, decide cumplirle a la niña. Bueno, es que a mí casi se me vuelve a cortar la voz, ¿no? Decide cumplirle a la niña el deseo que ella tiene de poder caminar al altar del brazo de él. Y, entonces, en vez de hacerle una fiesta de cumpleaños a la niña, se pone en contacto con una fotógrafa que tiene algunos años haciendo el proyecto de tomar fotografías a enfermos terminales de cáncer. Y deciden en pocos días hacer una boda. Como ustedes pueden ver las imágenes, pues es totalmente una boda la que se ha hecho. Y le cumple a la niña el deseo de caminar al altar. Hacen una ceremonia y, bueno, le ponen su vestido, ponen su ajuar, ¿no? Decoran todo. Y la verdad es que las escenas son muy conmovedoras. Yo te invito a que lo busques en internet. Puedes ver el video de las fotografías. Puedes ver tantas fotografías que les tomaron. Y, bueno, la verdad es que es una mezcla como muy fuerte de emociones. Porque aunque pareciera que haya alegría, es evidente que en otros momentos hay mucho dolor. La niña está con una pseudo sonrisa y dolor. De repente es como quizá la forma más cercana de darse cuenta que su papá no va a estar. El hombre, quien se ve físicamente muy, muy deteriorado, en muchos de los momentos también se ve llorando. La que me parece conmovedora a morir es la esposa, que aparece frecuentemente en la imagen y entonces es como entre llorar y reír. Y es un video bastante fuerte de cómo es que hay momentos en que la enfermedad nos arranca muchas posibilidades. Y también el reto de cómo podemos llegar a crearlas y poder avivirlas, ¿no? Quizá no es la boda seguramente de esta niña. Y a lo mejor si nos ponemos a pensar como psicólogos, quién sabe cuál sea la implicación de esta boda, lo que hoy quiero platicar contigo es cómo es que la enfermedad ataca a los hombres. Pero más que hablar de la enfermedad es cuáles son las formas de responder de los hombres. A mí me pareció un esfuerzo realmente lleno de amor de él, desde su posibilidad cumplirle a esta pequeña lo que ella quería, ¿no? Que era caminar de la mano con él. Entonces, hoy quiero platicar contigo acerca de la diferente forma que los hombres tienen de afrontar las enfermedades. Sabemos nosotros que tanto hombres como mujeres nos enfermamos. Sabemos bien que hay muchas enfermedades que hacen a lo que somos más propensas las mujeres y muchos otros los hombres. Pero también sabemos que quizá por condicionamiento social, los hombres no tienen esa habilidad para expresar tanto sus emociones. Y muchas veces sus enfermedades son más radicales, más terminales, más agresivas, ¿no? Quizá también como ellos mismos, un poco más violentas. Entonces, hoy queremos platicar contigo acerca de los hombres lidiando ante la enfermedad. Después de reflexionar un poco de este video, y que no es el único que tenemos, ha habido otros casos que también, digo, son desgarradores. Este te lo voy a enseñar el próximo segmento de un ejemplo de lucha y de amor de otro hombre, también viviendo ante la enfermedad. Este es un hombre que está en etapa terminal y que, bueno, decide cumplir el sueño a su hija. Pero ¿cuántos buscan en los últimos momentos de su vida cumplir los sueños y salir adelante? ¿Y cuántos otros más se tiran a la depresión o incluso aceleran el proceso de su muerte? Para platicar acerca de esto, me complace recibir aquí en el estudio a quien tiene mucha experiencia trabajando con hombres y con mujeres que han vivido, están viviendo y atendiendo a personas con cáncer. Seguramente tú ya lo conoces y él es el doctor Homero Fuentes de la Peña, quien también tiene una asociación Pro Oncabi. Y, bueno, hoy quiero platicar con él y, por supuesto, recibir tus llamadas y tus preguntas 973-4826 y también en Facebook, porque me llamó mucho la atención cuando yo preguntaba en Facebook respecto a este tema y queremos seguir escuchando tus opiniones. Homero, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Al contrario, Roberta, es un placer. Es un placer venir, es un placer saludarte. Homero, cuando yo platicaba, y bueno, afortunadamente algo que siempre les digo y les agradezco muchísimo es todas las personas que nos siguen en Facebook y nos hacen el favor de responder a nuestras preguntas. Entonces, cuando yo les preguntaba respecto a cómo es que los hombres reaccionan ante las enfermedades, el común denominador de las respuestas que me daban me llamaba mucho la atención. Es como si los hombres no subieran o no lo afrontaran quizá con la misma fuerza que las mujeres. Por ejemplo, un hombre dice, no queremos dar a saber que nos sentimos mal hasta que de plano ya no puedes porque por ser hombre tendrías que ser el más fuerte. Dicho sea de paso, es el único hombre que contestó a nuestra pregunta de Facebook. La mayoría de las respuestas eran de las mujeres y la mayoría tenía que ver con decir que en su mayoría son débiles, que son cobardes, que son muy sensibles, que son muy teatreros, que son llorones, exagerados y chillones. ¿Qué tanto hay de esta diferencia tan marcada respecto a cómo los hombres viven la enfermedad propia y las mujeres? Bueno, sí, la pregunta en términos generales implica toda la gama de respuestas como personalidades existen de parte de los hombres. Pero en general te podría decir lo siguiente. Esas etapas psicológicas que conocemos muy bien marcadas ante la presencia de un duelo, como pueden ser el inicio, la negación, después la ira, luego ese proceso de negación para una final aceptación, suele ser bastante más complejo en el hombre. Y justamente se debe a estos procesos, sobre todo de tipo cultural y de tipo social, particularmente en una sociedad latinoamericana como la nuestra. El hombre muchas veces es el fuerte, el hombre es el sostén de la casa, el hombre es el ejemplo de la familia, el hombre no puede mostrar sus sentimientos porque desde niño le enseñaron que llorar es de niñas, que si llora o que si se expresa en alguna forma de debilidad es mariquita. Este tipo de cosas que a la vez hacen muchísimo daño a los hombres. Debo empezar por decir que si las mujeres llegan tarde al especialista en oncología, los hombres llegan aún más tarde. Efectivamente somos más reacios a ir, tenemos más paros con el trabajo, con esto, con las actividades. Priorizamos a nuestra salud en menor grado que las mujeres. Hablamos de ello de manera mucho menos frecuente que ella. Y la participación incluso en las asociaciones, como lo vemos, cuesta mucho más trabajo en el hombre. Y ejemplos incluso de los medios publicitarios. Todo el mundo sabe hoy día, por ejemplo, que el 10 de mayo es el Día de las Madres, que el 8 de marzo es el Día de la Mujer. Yo me pregunto, ¿quién sabe cuándo es el Día del Hombre? El Día del Hombre es el 19 de noviembre. El mes del hombre es el mes de noviembre, es el mes azul. Todo el mundo sabe que octubre es el mes rosa. Estas campañas y esta proyección hacia los hombres, en una sociedad que se está globalizando y en una sociedad en donde estamos teniendo esta apertura, debe de darse del todo. Y mucho de este trabajo es el despojarse de esas ataduras, sobre todo de tipo cultural y erróneamente educativas, de que nosotros somos insensibles, que nosotros no podemos llorar, que nosotros no podemos expresar algún signo de debilidad. Pero fíjate, me parece interesante como lo planteas, porque cierto estoy en total de acuerdo contigo cuando hablamos de una construcción del género. Justo por eso la primera parte donde empezamos haciendo una invitación a que puedan informarse para deconstruir esta masculinidad y esta feminidad que tenemos tan arraigada y darnos cuenta que hay diferentes formas. Que no por decir, oye, ¿sabes qué? Me duele, me preocupa, quiero ir al doctor, dejas de ser el hombre macho fuerte. Pero entonces, una parte de la sociedad de la cual no nos podemos despegar, sin embargo, ¿cómo es que el hombre, desde una parte donde a mí me llama mucho la atención, es su pensamiento interiorizado de, es que prefiero no saber, prefiero esperarme hasta el final, ¿cómo voy a andar dando molestia? O sea, yo tendría que... Entonces, hay una parte de los hombres que minimizan todo esto porque existe también esta tendencia de creer que con todo lo pueden. Así es. Y desde ahí no buscan una ayuda cuando, paradójicamente, ya lo decías tú, ¿no? Es muy frecuente que sean más los médicos que las médicas. Aunque, bueno, ya cada día más las mujeres... Ya hay más, ya hay más mujeres. Pero en este sentido sí me llama mucho la atención cómo es que los hombres piensan que, entonces, tomar un tiempo para ellos mismos de repente no tiene importancia. Lo ves y es totalmente cierto y es educativo. El hombre está acostumbrado... Hablo del hombre responsable, el padre de familia. Está acostumbrado a decir, bueno, primero los uniformes de mis hijos, primero la comida de mis hijos, primero el vestido de mi mujer, primero todo eso. Y si queda, voy yo. Primero el papanicolau, primero la mastografía, primero los estudios de la naturaleza. Y si queda, voy yo. ¿Sí? ¿Crees, Humero? Mira, algo que me fascina a los mexicanos es la grandiosa habilidad que tenemos para ser diablitos, ¿no? O sea, diablitos, entiéndase, porque así lo llaman, es como esta forma de solucionar las cosas rápidas en lo que lo haces, ¿no? Es de mientras, así lo dicen, ¿no? ¿Tú crees que esto tenga que ver con los hombres? O sea, porque yo los veo que sí son de los que van a esos medicamentos, no sé cómo lo digan en español, en inglés, es over the counter, esos medicamentos que puedes comprar accesiblemente sin receta. Y entonces van, y lo que le dice el de la farmacia se toman, o lo que le dijo el compadre, van y se están chocheando cualquier X cosa, en vez de ir a buscar, porque de mientras. Así es. Es muy del hombre eso. Si bien lo es de la mujer también, en nuestra cultura, el índice de autoprescripción médica es enorme. Y el consultante regularmente es el dependiente de la farmacia, porque además te voy a decir que el tema salud hombres, o decirte, oye, fíjate que ando mal de la próstata, o fíjate que estoy sangrando por el ano porque traigo un tumor de recto, es terriblemente vergonzoso. ¿Y cómo va a saber mi compadre o mi cuate eso, no? Entonces, la gente busca los remedios, busca situaciones sintomáticas complementarias, y no confrontan una situación como tal. La gente debe de saber que hay, por supuesto, tiempos y edades para hacerte, por ejemplo, el estudio de la próstata, el PCA, por ejemplo, buscar sangre oculta en heces, por ejemplo, hacerte una colonoscopía, por ejemplo, si eres fumador, tomarte algunos estudios de vías respiratorias. Pero en la cultura del hombre, eso no está contemplado de manera regular. De ahí que se batalla el doble, se batalla el doble con los hombres. Para que podamos llegar a ellos, tienes que hacer un proceso de convencimiento y de concentración mucho más complejo que en una mujer. Y regresamos después de esta pausa comercial para que nos vayas hablando, Mero, de cómo hacerlos para convencerles que vayan más frecuente al médico. Regresamos. Ya regresamos después de esta pausa comercial. Y bueno, estábamos platicando un poco acerca de cómo es que los hombres es más difícil que puedan ir al médico desde los que por responsabilidad deciden que los recursos económicos o de tiempo primero se otorguen a la familia. Pero hay otros que incluso tiene que ver con híjole, ¿cómo me voy a secar con alguien? Y algo que me llama mucho la atención, Homero, en lo cual estoy totalmente de acuerdo contigo es creo que la mayor parte de los órganos y de las partes del cuerpo del hombre pueden fallar y no les preocupa tanto hasta que les falla el pene. No sé si estarás de acuerdo. Porque cuando no tienen erección, ahí sí van. Y ahí no les importa que sea mujer, ¿no? Porque por siete años fui la única persona que atendía ese tipo de situaciones en Tijuana, desde no ser médica, desde ser terapeuta sexual, y de todas maneras iban aterrados, ¿no? Es así como, bueno, ¿por qué tengo que hacerlo? Pero eso sí les preocupaba y muchas veces era consecuencia de otras cosas de salud. Así es. Van y van por la primera razón. Vaya, en una sociedad fálica, la virilidad se da en función de tu capacidad sexual. Es impresionante saber que hay probablemente un 40 o un 50 de la población masculina superior a los 40 años que tienen algún tipo de disfunción eréctil. Pero eso es aún más secreto que un top secret de las noticias internacionales. Eso, si tienes mucha suerte y tienes un compadre que es de todas tus confianzas, lo sabe. Pero nadie más lo puede saber porque ¿dónde está tu virilidad? Entonces, cuando yo pongo en riesgo mi virilidad, mi papel como varón en esta sociedad, independientemente de que pueda yo tener o no contacto sexual con mi pareja, independientemente de eso, en mi autoestima y en mi reafirmación de mi virilidad, me preocupa terriblemente. Entonces, ahí es cuando yo sí voy. Pero situaciones que son mucho más graves o que pueden incluso dar como consecuencia a esto y no como causa primaria, la gente no acude. Te comentaba de la clínica de próstata. Tengo 27 años dedicándome a la oncología. Por muchos años he manejado pacientes con próstata, con colon y recto en varones. Y te das cuenta que estos pacientes que empiezan a tener ya sea trastornos eyaculatorios, ya sea incluso eyaculación retrógrada en los pacientes operados, pacientes que tienen disfunción eréctil de tipo X o la simple eyaculación precoz, que mucha gente culturalmente ni siquiera sabe que tiene eyaculación precoz y no lo sabe porque para ese señor tener eyaculación a los 5 o 10 minutos es lo más normal porque siempre ha sido así. No tienen idea de lo que es el ciclo de la sexualidad y el momento del punto del clímax del orgasmo con la pareja femenina. Hay un gran desconocimiento, pero sin duda la clave. ¿Quieres que un hombre vaya a consulta? El órgano de fijación es el pene. Es impresionante. Pero te voy a decir una cosa. Realmente les tiene que fallar mucho las elecciones. Porque también si medio les falla, hay una historia bien, no sé si decir graciosa o preocupante porque me parece las dos en comunes. Los hombres luego piensan que eso va a necesariamente terminar en un examen de próstata donde les van a meter el dedo y entonces ahí sí pierden su... Es la única virginidad. Es como no ni puedo tocar esa área. Así es. Y me parece importante que hables un poquito acerca de cómo no es el único método, sin embargo, sí es necesario a cierta edad estarse lo haciendo periódicamente. De hecho, no es el único método y no es el primero. Vamos a decir que el diagnóstico de tamizaje o lo que los gringos llamarían el screening se hace a través de una prueba sanguínea que se llama antígeno prostático específico o PSA por sus siglas en inglés. Entonces, el antígeno se toma en sangre. Si tu antígeno a determinada edad correlaciona con valores normales en función de tu edad y tú no tienes molestias urinarias y tú no tienes ningún otro tipo de molestias, no es necesario hacer una exploración rectal. Puedes omitirla. Y puedes tener 60 o 70 años y tener un PSA normal y no tienen que hacerte un tacto rectal. Tú llegas a la instancia del tacto rectal cuando tu examen de PSA o tu sintomatología o tu signología como tal exige que se hagan estudios más allá de. Se dice que si todos los hombres viviéramos 100 años, todos los hombres tendríamos cáncer de próstata algún día de nuestra vida. Es un proceso completamente natural que después de los 50 años tu próstata empiece a crecer. Una cosa es crecer y ser obstructiva y otra cosa es desarrollar cáncer. Generalmente el cáncer prostático se da en personas mayores de 55 o 60 años. Hay excepciones como en toda la medicina. Sin embargo, el temor que tú dices al tacto rectal es impresionante. Y la expresión típica es ¿yo cómo voy a perder con este cuate que ni lo conozco ni besito me va a dar? Entonces, lo toman un poco a broma, un poco a chiste y se hacen alianzas entre los cuates. Y cómo mejor nos vamos a tomar una copa y tomo el remedio temporal. Y si yo tengo algo de disfunción eréctil, pues no falta quien me diga el nombre del medicamento de la pastillita azul que compro en la farmacia si me da la gana porque ya ni siquiera necesito una receta para ello y la uso irresponsablemente. Luego se infartan y tienen hipertensión arterial y tienen otros problemas. Pero mientras lo hacen, entonces ese es un mientras, al mientras al que tú te referís. Cuando la situación es insostenible es cuando van. Y regularmente cuando la situación es insostenible y van, el problema es muy avanzado y la posibilidad de curarlos es baja. Cuando ya van, finalmente, ¿qué es lo mejor para un hombre respecto a tu experiencia? ¿Que vaya acompañado o que vaya solo? Bueno, es muy útil que vaya acompañado. Si es un hombre que va con su pareja, es lo mejor que él puede hacer. Desde mi particular manera de ver las cosas, muchas de las cosas en un matrimonio o en una pareja, no hablemos de matrimonio, se da en función de la comunicación. A mí me parece que en una pareja debe haber amor, debe haber confianza, debe haber comunicación, debe haber incluso algunos otros valores, incluso admiración por tu pareja. Cuando estos elementos no se dan y no hay la confianza suficiente, tú empiezas a salirte por la tangente y tratándose de un tema sexual, muchas veces hay malinterpretaciones incluso de la pareja misma. Yo creo que no hay gente más cercana a ti y gente a la que más confianza le debes que a tu propia pareja. No importa el género, no importa que ella sea mujer. El maravilloso ser que es una mujer que ama a un hombre va a entender tu situación de salud, no te va a descalificar porque tengas problemas de la próstata o del recto, no dejas de ser hombre por ello. Incluso hay hombres homosexuales que no por eso dejan de ser hombres. Hay muchas maneras de manifestar la masculinidad. No tiene nada que ver con tu papel, con tu responsabilidad, con tu integridad como persona. Es un problema de salud, no es un problema sexual, no es un problema de virilidad. Y sobre todo algo que me parece muy importante, no sé, desde tu rama, yo insisto, yo hablo desde ser terapeuta sexual y terapeuta de pareja. Creo que muchas veces también es importante porque de repente las mujeres desde no conocer, desde estar con información a medias, lo que siempre hacemos y el cerebro es buenísimo para eso, completamos los hoyos y entonces muy frecuentemente las mujeres luego lo viven como es que ya no la traigo, ya no le gusto, ya está con alguien más. Y de repente el hombre está abrumado con el miedo, el pánico de la enfermedad, preocupado por lo que le pueda pasar y claro que no quiere tener relaciones sexuales, pero no es porque no quiere estar con ella, es porque tiene una bola de marañas, de pensamientos y de emociones que le torturan. Lo ves mucho en los diabéticos, por ejemplo. Cuando una diabetes está mal cuidada y cuando una diabetes llega a complicaciones más avanzadas o tardías de la misma, una de las situaciones que se presenta es el problema de la impotencia, ¿sí? Y el hombre lo que tiene es miedo. Va a pensar mi mujer que lo que pasa es que yo no puedo tener relaciones con ella porque tengo otra, porque tengo... Nunca se sincera y nunca le dice esto. Entonces, eso no debe de ser. Yo creo que es muy deseable que cuando finalmente el hombre vaya, finalmente tiene que ir con la pareja. ¿Qué hemos hecho como estrategia? Te decía, las dificultades a pesar de pláticas a grupos de hombres, de promociones y de publicidades, la asistencia de los hombres al laboratorio, a las pruebas, es muy escasa. Creo que el mejor gancho para atraer a los hombres son las mujeres. Es más sencillo que la señora lleve de las orejas al señor a la consulta, ¿sí? A que el señor vaya por sí mismo, ¿no? En esta sociedad, a veces, ¿sabes quiénes son los que funcionan bien? Los hijos o las hijas. A veces le hacemos más caso a las hijas o a los hijos que a la señora, al médico o a la publicidad o a mi propio cuerpo. Fíjate, eso me parece muy interesante lo que estás diciendo. Entonces, bueno, papá, verás que te voy a llevar algunas cosas. No, pero fíjate que sí es cierto. ¿Por qué? Porque las esposas lo viven como una parte de agresión, ¿no? Ah, ya estás fregando, ya no sabes qué hacer. Como tú, tienes muchos achaques, quieres que yo también, ¿no? Es como, es más frecuente que se vive el rechazo y quizá desde la hija pueda acercarse desde más amorosamente y más desde la atención del cuidado. Fíjate, me parece muy interesante eso. Así es. Mucho de nuestro trabajo, por eso en Proncabi, está enfocado a los jóvenes, a las escuelas, a no solamente la información que por sí misma es un seguro de vida y es un seguro de vida gratis, la información correcta y completa, porque también hay que saber dónde consultar y qué no consultar. Hoy día cualquiera puede publicar casi cualquier cosa en Internet. Entonces, el punto es ir a páginas validadas, a situaciones específicas y llegar a los jóvenes y sensibilizar a los jóvenes. Yo estoy convencido que estamos en una generación de cambio. Vemos jóvenes muy talentosos, vemos jóvenes muy humanizados y vemos gente que ya después de cierta edad es muy difícil cambiar de hábitos. Dice el dicho que chango viejo no aprende maroma nueva, ¿no? Y eso es bien común, bien común. Y fíjate que platicando un poco más acerca de los hijos y de esta respuesta que los padres tienen a sensibilizarse y quizá ir más a buscar un diagnóstico a tiempo, regresamos después de esta pausa comercial. Una pregunta es qué y cómo viven la preocupación los hombres con la enfermedad respecto a la vida de sus hijos y cómo es que la viven respecto a la vida de su esposa. Regresamos después de esta pausa comercial. Hay otro video que quiero compartirles y que ya les había platicado de esto, pero antes quiero terminar con esta pregunta que yo te hacía, Homero. Bueno, ¿qué tan frecuente es que los hombres ante un diagnóstico se pregunten qué pasa con mis hijos? Sobre todo, ¿les preocupa esta parte de esto se puede heredar? ¿También están ellos con esta enfermedad? ¿Cómo lo viven ellos cuando piensan en sus hijos o no piensan en sus hijos? La enorme mayoría de los hombres y repito, los hombres de familia, los hombres responsables, que son una muy buena parte de la comunidad, piensan en sus hijos y en su mujer antes que en ellos mismos. Y por alguna razón que yo todavía no acabo de entender del todo, ¿sí? Nunca piensan en la posibilidad de hacer un testamento, por ejemplo, hasta que se ven inminentemente en las puertas de la muerte porque obviamente se resisten a ello. Generalmente, la preocupación primaria es esto. Y nos mostrabas el video de inicio, ¿no? Un hombre que sabe que tiene un cáncer terminal, que se va a morir. Yo me pregunto, la niña de 11, 12 años, ¿ella estaba lista para casarse? Para mí es una pequeñita y esto me remonta a lugares como Afganistán o lugares en donde se entregan a las niñas, ¿no? A mí me hubiera parecido más lógico, yo me quiero, yo quiero hacer esto, pues yo dejo grabado un video y mi hija, el día que te cases, pues ahí está, ¿no? A mí se me hace más lógico, ¿sí? Pero bueno, lo cierto es que esto es una realidad, ¿eh? Como hay hombres, cuando la mujer enferma, por ejemplo, es impactante el número de hombres que abandonan a la pareja por el hecho de tener cáncer de mama, por el hecho de tener un cáncer ginecológico y que les quitan el útero, entonces, en otras poblaciones y en gente con menor cultura, si ya no tienes, puedes dar hijos, ya no sirves como mujer, entonces, te dejo, Te voto como ropa vieja o en otros casos, ¿sí? La preocupación es tal, pero las formas no saben cómo hacer. No te imaginas el impacto en tranquilidad que tiene para un paciente dejar un testamento, entre paréntesis, todos deberíamos de hacerlo, ¿no? Todos deberíamos de hacerlo, nunca sabemos, no tenemos comprada la vida, yo puedo estar bueno y sano, salgo de aquí, me atropellan y me matan, todos deberíamos tener arreglado todo, pero los hombres regularmente en México dejan las cosas al final, a pesar de esa preocupación, no la llevan a buen término y no lo llevan en un punto en donde le puedan dejar esa seguridad financiera a su familia si así lo desean. Fíjate que ahorita me hiciste reflexionar una vez más respecto a esto, ¿no? O sea, es cómo no damos una posibilidad de decir, bueno, ¿qué es lo siguiente que puede pasar cuando yo me vaya? Y es que hay como tanto miedo de hablar de la muerte, las personas dicen, no, es como lo voy a traer, ¿no? Entonces, cuando están en esas puertas de la enfermedad es como, no, ya firmar el testamento es como ya decir, ya, ya estoy listo o de repente es como, no vaya haciendo que lo llamen, ¿no? Sin embargo, existe, es una situación que es lo único seguro que tenemos en la vida es la muerte, lo único seguro, ¿no? Entonces, ¿cuántas veces no nos preparamos para esto o cuántas veces pensamos que pequeños esfuerzos están vinculados a muerte? Y creo que esta es una parte muy importante, no pensamos en cáncer porque para la mayoría de las personas cáncer equivale a muerte, luego entonces yo no quiero ni cáncer ni muerte, bye. Así es, erróneamente. No me acerco a buscar un diagnóstico para evitar que esto pueda llegar a ese nivel. Muchos hacen eso, y aquí hombres y mujeres, o sea, ¿para qué le busco? ¿Qué tal si sale algo? Bueno, pues si sale algo, va a salir algo más temprano que si te esperas más tiempo, ¿sí? Y el pensar que cáncer es igual a muerte es un grave error, eso no es así. Cáncer avanzado o cáncer diseminado es igual a muerte, sí. Cáncer temprano, no. La gente debe saber que todos los seres humanos, todos los días de nuestra vida, estamos desarrollando cáncer. Todos los días, ¿por qué no lo expresamos? Porque tenemos un sistema inmunocompetente que lo limita. ¿Qué pasa el día que eso no se limita? Se expresa un cáncer. Luego entonces, búscale y encuentra y resuelve y previene. Pero eso es llevar a los hechos de manera concreta, formal y responsable lo que queremos realmente para nuestra familia en el caso de fallecimiento, que todos vamos a llegar. Y fíjate que hablando de fallecimiento, hablando de esos casos donde sí sucede, quiero ponerles o presentarles este video que ya también estuvimos hablando de él en algunos de nuestros programas. Y este video, en este momento, habla acerca de la entrevista que le hacen a un hombre cuyo video, les sugiero que lo busquen en internet, es acerca de cuando ellos se dan cuenta, ellos son una pareja joven y él es fotógrafo. Entonces, se dan cuenta de que ella tiene diagnóstico de cáncer y va a morir. Y ella le pide que por favor, para que esta situación sea más ligera, que se dedique a documentar la vida que a ella le queda. Entonces, empiezan a tomarle fotografías en todo tipo de situaciones. Desde el principio, se veía que desde que eran novios tomaban mucha fotografía y van documentando cada uno de sus procesos, cada uno de sus momentos y tú vas viendo a lo largo de todas las imágenes cómo es que ella empieza en la isquimio, los resultados que tiene en la isquimio y vas viendo hasta el día de la muerte. Entonces, la verdad es que el video yo, cada vez que lo veo vuelvo a llorar, búsquenlo en internet, búsquen las páginas en Facebook, se llama La pelea de mi esposa con el cáncer, My wife fight with cancer y ahora este chico con todo, y eso era nada más para ellos, pero justo antes de morir ella le dice, ¿sabes qué? Permite que mi vida no sea en vano, públicalo para que otras personas lo sepan y es cuando surge el video. Entonces, ahora este video le ha dado a él la posibilidad de participar en diferentes medios de comunicación, de hacer una asociación para poder apoyar con recursos económicos a mujeres con cáncer y ahora venden estas imágenes. Entonces, esa es la portada del libro la que estás viendo tú ahora. Yo te invito a que lo busques en internet este video que a mí me parece tremendamente conmovedor como hay posibilidad y ya lo decías tú, Homero, cuando se unen este amor de pareja para encontrar la vida aún cuando la muerte es eminente y cómo es que hay hombres que aunque muchos dejan a la mujer, también hay muchos otros que deciden quedarse y acompañar porque eso es precisamente el amor, ¿no? O sea, en las buenas, en las malas, en la salud y en la enfermedad. Yo veo muy frecuentemente ancianos y ancianos te hablo de gente de 75 años para arriba que van con sus esposas con cáncer y que son extraordinariamente tiernos y solidarios con ellas, ¿sí? Y eso no les quita los hombres, al contrario, los engrandece como hombres y como personas, ¿sí? Es cierto que hay algunos que huyen, pero he visto actos de solidaridad maravillosos en hombres que incluso ellos mismos estando enfermos, ellos mismos con limitaciones tienden a la mujer. Lo que dice esta chica y este señor, que la vida de uno no sea en vano. Si algún día nos vamos a morir dejemos un legado, dejemos un legado para los años que vienen, dejemos un legado para los hijos, para los nietos, para un mundo mejor. Cuando tu vida pasa sin pena ni gloria, pues pasa como la de muchísima gente. Yo creo que esto hay que pensarlo todos y el mundo sería definitivamente mejor. Pues muchísimas gracias, Homero, por haber estado aquí. Te espero en algún otro momento. Ojalá regreses aquí a Círculo Rosa o al sexo con Roberta. Y Homero, el número de teléfono donde te puedan encontrar, él es oncólogo y ya lo ha dicho, más de 25 años de experiencia. Yo estoy en el teléfono 664, en la alada de la ciudad, 687-4820. O pueden también escribir a la página de Facebook de Prooncabi, Facebook Prooncabi y ahí nos encuentran también. También búscanos a nosotros en Facebook como Sexo con Roberta y ahí podemos darte información cuando nos la pidas del doctor Homero Fuentes, oncólogo. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Recuerda que finalmente hombres y mujeres ante la enfermedad tenemos tantas opciones como responder y por supuesto siempre hay con quién acompañarte y por quién ver. entonces no te dejes caer finalmente un diagnóstico a tiempo te puede dar muchísimas más oportunidades. Hoy también te espero como todas las noches aquí antes de dormir para un poco de Sexo con Roberta. Hasta más tarde. ¡Gracias!